ejecutados. Mucha atención, mucho ojo, mucho oído y que ustedes puedan informar también a la población de todo lo que se ha hecho hasta el mes de julio, enero a julio de este año. Luego vendrá la otra presentación de memoria de labores fin de año. Así que empezamos en estos momentos con lo que me corresponde. Proyectos por vía contratación. Una de las satisfacciones más grandes a mediano plazo alcanzamos el proyecto de un nuevo cementerio. Esto se nos pidió desde hace dos años atrás y logramos 500 lotes aquí en este cementerio. El costo fue de 788 mil 761 quetzales con 76 centavos. Escuchen esto. Gracias a Dios tenemos la capacidad administrativa, vendimos los lotes y tenemos un ingreso de un millón 223 mil quetzales. ¿Eso es favorable o es pérdida para la muni? Respuesta. Favorable, por supuesto. Aquí hay muchos matemáticos, incluso yo he tenido algunos maestros, por ejemplo, profesor Noé, fue mi maestro, ¿verdad? Recuerdo todavía que él... Pero hay buenos matemáticos y miren, aquí tenemos un recurso favorable para la municipalidad. En eso se basa una buena administración. Invertimos 788 mil, se percibió un millón 223 mil quetzales. Este proyecto fue inaugurado, ya fue entregado y yo considero que el nombre también que se le puso, de verdad, es un nombre muy bonito, el jardín del descanso, donde todos vamos a ir a dar. Vamos a vivir un cierto tiempo, pero vamos a morar allá, este una eternidad. Ahí están las fotografías y los que no han visitado, está ahí detrás del cementerio número uno. Ahí está la inauguración y todo lo que respecta de este lindo lugar, ¿verdad? Siguiente. Mejoramiento muro perimetral en la alcaldía auxiliar aldea Chichoy Bajo. Señores de Chichoy Bajo, ustedes dan fe, dan garantía, tal como yo los he visitado, les he dicho, señores, la modalidad, el ejercicio de esta corporación municipal es que las cosas se hagan bien hechas, que esté a entera satisfacción de la comunidad. Aquí yo quiero hablar de dos puntitos. Uno es que se logra la circulación de esta auxiliatura a través de nuestras sugerencias, va a quedar una cancha polideportiva. Y de hecho, gracias porque ya nos invitaron, cuando sea la inauguración vamos a ir a, como decimos comúnmente, echarnos un partido de fútbol y parece que basquetbol. Yo creo que eso es importante, la mejor evidencia que este proyecto queda muy bien. Y esto va a ser ya en los próximos 30 días, considero yo.